Aleluya, gloria al nombre del Señor Que fuera yo, que fuera yo, aleluya Que fuera yo, en los negocio de mi ley Me confié que siempre estaba donde quiera que yo voy Conmigo siempre va, en los negocio de mi ley Me confié que siempre estaba donde quiera que yo voy Quiera que siempre fue, si no fuera con el Señor Que fuera yo, que fuera yo, aleluya, que fuera yo, si no fuera por el Señor Que fuera yo, que fuera yo, aleluya, que fuera yo Los negocios de mi rey, me conviene siempre estar donde quiera que yo voy Conmigo siempre va, los negocios de mi rey, me conviene siempre estar donde quiera que yo voy Conmigo siempre va, los negocios de mi rey, me conviene siempre estar donde quiera que yo se Yo, aleluya, yo, aleluya, que no era yo, en los negocios de mi rey, que conviene siempre estar donde quiera que yo voy. En los negocios de mi rey, que conviene siempre estar donde quiera que yo voy, que conmigo siempre va. Si no fuera por el Señor, quien fuera yo, quien fuera yo, aleluya, quien fuera yo, si no fuera por el Señor, quien fuera yo. Si no fuera por el Señor, quien fuera yo, quien fuera yo, quien fuera yo, aleluya, quien fuera yo. En los negocios de mi rey, que conviene siempre estar donde quiera que yo voy, que conmigo siempre va. En los negocios de mi rey, que conviene siempre estar donde quiera que yo voy, que conmigo siempre va. Si no fuera por el Señor, quien fuera yo, quien fuera yo, aleluya, quien fuera yo, si no fuera por el Señor, quien fuera yo, quien fuera yo, aleluya, quien fuera yo. Si no fuera por el Señor, quien fuera yo, quien fuera yo, quien fuera yo, aleluya, quien fuera yo. Quien fuera yo, quien fuera yo, aleluya, quien fuera yo